Lucas, el gol que hiciste, es el gol que se sueña desde la novena división, de si cuando llegue a primera voy a hacer un gol así. No, gracias a Dios, recién hablaba con tu colega que hacía mucho que no gritaba un gol. Hace tres años el último gol en Colo-Colo, así que muy contento por el gol, por mis compañeros que la verdad que la estábamos pasando mal. No imaginábamos un comienzo de campeonato así, pero la verdad que le ganamos un gran rival. Y bueno, más que nada por el grupo que se la merecía. ¿Lo sorprendieron a Racing? Creo que sí, creo que pegamos en los momentos justos. Y creo que después del 2 a 0 en el segundo tiempo se nos hizo un poco más fácil para controlar la pelota. Así que creo que mucho sacrificio. Así que muy contento por la entrega de los chicos. Bueno, le ganaron a un equipo que había ganado los dos partidos en el inicio del campeonato. Esto supongo que le debe dar mucho más ánimo como para decir, podemos. Anímicamente es muy positivo porque sabíamos que Racing, un equipo que se armó bien, que venía bien. Así que bueno, ahora es la semana de trabajar y pensar en Banfield. Dejámelo dedicárselo a mi mujer y a mis hijos que están siempre. Pedí la grabación y mirála un millón de veces porque fue extraordinario. Me lo voy a guardar, me lo voy a guardar. Ahí está, señores, Lucas Wilches.